Continúan los preparativos para iniciar la edición número 44 del torneo superior de baloncesto de la provincia de la Alta Gracia. Ayer estuvimos por acá, hoy hicimos un interesante reportaje, hoy estamos de nuevo por acá. Ustedes pueden ver ya cómo está de diferente el multiuso el día de hoy. Ya está prácticamente listo para iniciar el torneo. Yo voy a compartir en el día de hoy con el presidente de la asociación de baloncesto, refiero al licenciado Luis Moya, quien está con nosotros. Está desde temprano tirado acá, chequeando, supervisando cómo va el montaje, que todo quede listo ya previamente para el inicio del torneo el día de mañana. Luis, saludos, bienvenidos. Buenos días, Kendi. Saludos a todos los amigos televidentes. Sí, como puede ver, estamos aquí ya en el multiuso Leo Tavares dándole los últimos toques ya a los que son las instalaciones para que mañana se diga salto al centro aquí en el Leo Tavares con la versión número 44 del torneo de baloncesto superior. invitar a toda la población a que mañana temprano estén aquí en el multiuso Leo Tavares a las 7.20 puntual. Iniciará Dios mediante el partido entre Zavica y Antonio Guzmán, campeón y subcampeón de la versión 43. Este torneo, Copa Canita, estará siendo diputado por seis equipos. Los equipos tradicionales, San José, Antonio Guzmán, San Francisco, Cambelén, Centro, Zavica y Antonio Guzmán. A partir de mañana aquí en el Leo Tavares, la Copa Canita. Luis, ¿cuáles son las innovaciones que tenemos para este año? Y en el caso de la reestructuración del multiuso, ¿qué se le ha hecho de nuevo? Tú sabes que el año pasado nosotros conformamos un comité organizador encabezado por el señor Andrés Van der Hoor, en el cual un torneo que tuvo un éxito rotundo. Se lograron grandes cambios, se instalaron asientos, acolchados, hicimos mucho y se realizaron grandes mantenimientos. Y este año, gracias a Dios, se mantiene el mismo comité organizador. Y desde hace meses hemos venido trabajando de la mano para que el público tenga y disfrute del tradicional baloncesto, de un baloncesto de calidad. El año pasado, al igual que este año, nos estamos enfocando en la comodidad de todo el que venga aquí al multiuso Leo Tavares. Los asientos acolchados, también los 150 asientos que instalamos. Durante todo el año nos mantuvimos cuidándolo. Están ya vendiéndose los asientos abonados. Estamos reparando las gradas. El año pasado, por cuestiones de tiempo, no se pudieron reparar. Una ampliación que había que hacer a las gradas generales para mayor comodidad de todos los asientos. Se están haciendo ya. El día de hoy terminamos con esa parte. Como puede ver, se está trabajando en la gradería. En lo que nos referimos a la seguridad, realizamos mantenimiento al multiuso para delimitar lo que es el área de juego y que la fanaticada no tenga acceso a lo que es el tabloncillo. Solamente en el tabloncillo... ¿No ha habido problemas? Es un dolor de cabeza, realmente. Realmente era un dolor de cabeza que esperamos que este año poder controlar esa parte. Porque, como puede ver, derribamos una pared interna, delimitamos, colocamos cable en esa área para habilitar un pasillo que conecte las dos gradas, la grada sur con la grada norte. Y habilitamos también, colocamos dos puertas para impedir el acceso libre a lo que es el tabloncillo. Tendremos la seguridad pendiente de todo eso. Y son algunos de los cuantos puntos que hemos querido cambiar o avanzar. Que notamos el año pasado que teníamos que trabajar en eso y hemos venido trabajando en ello. Noto también la instalación de cámaras de seguridad. El año pasado no la teníamos. Sí, no. Pero había menos, ahora hay más. Sí, el año pasado teníamos dos menos. Este año solamente hemos colocado dos cámaras porque el equipo que compramos el año pasado nos permitía instalar más cámaras, un equipo bueno. Las cámaras se han mantenido trabajando todo el año. Actualmente están funcionando perfectamente y esperamos también sacar el provecho este año que le sacamos el año pasado a este sistema de cámaras. En el asunto de los precios, Luis, ¿cómo se mantiene? ¿Se mantiene igual o sube un poco? Sí, los precios de entrada, vamos a iniciar con los precios que culminamos el año pasado. 150 pesos y 75 pesos arriba, 150 pesos abajo. Y igual que el año pasado, los asientos VIP, 400 pesos. Estamos vendiendo los abonados a 8 mil pesos, que vendrían saliendo a 300 pesos. ¿El abonado es por el mes completo? Por la temporada completa, por todo el torneo. Aclarar que no estaremos vendiendo los abonados en semifinal y en final. A las personas que quieran asegurar sus asientos para la serie final y serie semifinal, que lo aseguren desde ahora, porque el año pasado hubo muchas personas que querían ya para la final tener sus asientos abonados. Es importante que lo compren desde ahora, que ya los estamos vendiendo desde el día de ayer. El llamado a la población, Luis, a la fanaticada que el día de mañana se desita a las 7 de la noche, ¿se hará el acto? Sí, como te decía, nosotros de los avances que logramos el año pasado fue la puntualidad. La puntualidad en los inicios de los partidos, que era una tradición convocar a las 7 de la noche, a las 7.30, e iniciar una hora más tarde. El año pasado nosotros iniciamos todos los partidos puntualmente. Si hubieran fanáticos o no fanáticos, nosotros los fanáticos llegaban ya cuando los partidos, si llegaban tarde, llegaban, pero no podemos esperar a que el multiuso se llene de gente para iniciar los partidos, porque tenemos una transmisión televisiva, tenemos personas que viajan en la misma noche a otros pueblos, a Santo Domingo. Entonces, además de que los niños y jóvenes que vienen no pueden esperar hasta luego de las 12 de la noche, como era anteriormente, para irse a sus casas. Así que mañana a las 7.20 estaremos dando salto al centro con el partido, igual que todas las noches. Haremos un pequeño acto, hemos querido, una de las innovaciones que traemos también es que no queremos hacer este tipo de actos, ya que están un poco desfasados a nivel nacional en los otros torneos, de hacer unos actos protocolares, con mucho discurso, diciendo las cosas que ya la gente sabe. Aquí el que viene, viene a ver el baloncesto, a jugar, a ver los juegos, y eso es lo que vamos a hacer de las innovaciones que tenemos para mañana. Gracias a ustedes, a invitar a toda la población a que mañana se den cita aquí en Leo Tavares. Bueno, así es, es que hemos escuchado al presidente de la asociación de baloncesto, licenciado Luis Moya, quien ha compartido con nosotros sobre los arreglos que se le han hecho al multiuso, las nuevas innovaciones que hay para este año, para el inicio del torneo, y escuchamos también palabras propias de él de que este año no se estará celebrando ese acto, que se hace todos los años tan extensivo, y nosotros estamos plenamente de acuerdo con él, porque a veces estos actos se vuelven canzones, y la fanaticada y el público se cansa. Es buena la decisión para nosotros que se ha tomado con relación al inicio de este torneo superior de baloncesto de la provincia de la Alta Gracia, en su edición número 44. Sigue Yastv, no le cambien.